¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Ó Tiago! ¿Bora a mergulhar? democratasлонas no sonido no líder Hola, Afonso, el barco está casi a salir. Chega de las giras. Y además de que no hay alguien en el barco no tengo un aspecto como tú. Tú eres más como el barco. Si vienes a mi contacto a tu mamá que apanhas de duvadeiras todos los días. Ella nunca acreditaría. Yo que vi, no acredito. Está a brincar, anda ahí. Está bien, pero luego a la noche paga las tuyas vidas. No, 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 no. Y descubrí que venha de aquí. Esta energía así. Dá para sentir a porta. ¿Ya verificaste a garrafa? Antes de sairmos, ¿leabras? Olha, ve lá se tens cuidado, que prometi aos teus pais que chegavas cheia e salva a casa. Mesmo que eu ficasse perdida aqui em Cuba, achas que eles davam pela minha falta, Vera? O Manel e a Bia davam logo o alarme. Ah, mas os meus manos são diferentes. Só espere que eles potejam a safar vai lá sem mim. Claro que estão. Olha, é mesmo para esqueceres todos esses problemas que eu te arrastei para estas férias. Vá, esquece isso tudo e concentra-te só no mergulho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!